Sé que están los pescadores, algunos empresarios de la región. El Ministro ha hecho una visita institucional muy importante para el Partido de la Costa. Tanto que se hablaba por ahí que habíamos sido discriminados, no los costeros. Bueno, hoy ha quedado a las claras que no hay ninguna discriminación, que la Provincia de Buenos Aires nos trata a todos los bonaerenses por igual, pertenezcamos a uno u otro espacio político. Querían patrulleros, también tenemos patrulleros, como los otros municipios de la Provincia de Buenos Aires. Y acompañarlo al Ministro en esta valiente lucha contra lo que nunca se metió la dirigencia política de la Argentina. Era muy fácil hacer proyectos de ley con la despenalización o con cualquier norma de abolición del consumo de drogas ilegales para esconder la mugre abajo de la alfombra y no tener la valentía de ir y golpearle la puerta a los narcotraficantes y meternos presos. Es el primer Ministro desde el año 83 hasta ahora con la valiente gobernadora que ha tomado la decisión de meternos presos. Es para nosotros una política integral de seguridad en la Provincia de Buenos Aires que integra a los 135 municipios, con el cual nos vemos y tenemos que trabajar con cada uno de los que institucionalmente representan a cada ejecutivo. También para nosotros es una oportunidad para darle el apoyo a nuestros candidatos para entender que el cambio a la Argentina y en la Provincia de Buenos Aires se viene de la mano de que el 22 de octubre podamos consagrar lo que en la Argentina dio el voto a Cambiemos y seguir ratificando el apoyo a nuestra gobernadora María Eugenia Vidal. Hubo años y años donde la dirigencia política, el sistema judicial y la policía miraron para el costado que por acción o por omisión permanecieron vivas y se habían adueñado de territorios como la salada, de la calle, del trabajo, como el patamedina, del juego clandestino y del predador de los casos, del narcotráfico, de la venta de drogas y de bandas, donde todos sabían cada vecino donde se vendía droga y parecía que la justicia, la policía y el sistema político no lo sabían. Así que para nosotros es muy importante la participación y la denuncia, aunque sea anónima, del lugar de venta de drogas, por eso la aplicación de seguridad provincia. Así como la inseguridad no se termina de un acto, a veces las investigaciones no tienen que ver con un solo allanamiento, con un solo hecho, sino es una persecución. Y muchas veces se anticipaba y al tener la comunicación y a conocerse lo que había pasado, se terminaba agarrando el perejil pero no al dueño del negocio. ¿Pero cree usted que en algún momento esto va a cambiar? Porque es cierto que en algunos años se trabajó mucho la imagen de la policía con el acercamiento de la comunidad, somos vecinos con los policías. El acercamiento de la comunidad, una cosa es el comunicado de prensa, otra cosa es la cercanía, la cercanía significa la policía caminando, la policía haciendo los comercios, juntándose con los centros comerciantes, con las asociaciones civiles, con las organizaciones, abriendo la puerta, participando en actividades. Pero la comunicación es una cosa distinta. Porque muchas veces el ansia del medio por comunicar y el policía por sacar la cosa encima, se procedía a cometer errores en la instrucción de causas. Entonces hoy preferimos tenerlo de una forma concentrada, porque hoy tal vez un delito o algo que ocurre en cualquier lugar del partido de la costa, tiene su continuidad en Madariaga, el partido, y lo puedo decir con hechos concretos como la droga, donde hemos encontrado que el centro de concentración estaba en Madariaga y se distribuía en distintos puntos de la costa. Cuando sale el lugar de venta con poca droga, tal vez en San Clemente, lo estamos olvidando que en esa persecución tenemos que agarrar el que concentra la mayor cantidad de droga y que está en Madariaga. Como este caso que ocurrió, entonces eso es lo que hay que preservar. Porque si no, terminamos lo que dice la gente, termina el preso del perejil. La verdad es que nosotros queremos que las causas sigan para que vaya el narcotraficante, el que trafica en serio, el que concentra dinero, que tiene grandes cantidades, y no solamente el que vende en una casa o en un búnker. Por eso todos ustedes tienen, creo que todos los días tienen una gran cantidad, no solamente por esa vía, sino el Ministerio tiene un Twitter oficial donde reproduce la mayoría de los hechos que a lo largo de la provincia hacemos, desde una comunicación libre, los medios de toda la provincia reciben partes en forma continua por parte del Ministerio de Seguridad, pero que sabemos que no vamos a alterar causas que están en curso. Yo creo que es un partido que tiene mucho futuro, la autovía va a ser, es el lugar más cerca que está de la Ciudad de Buenos Aires, del conurbano, esto hace que si tiene y se mejora el acceso como se empezó a trabajar, va a tener un crecimiento exponencial y me parece que lógicamente hay que seguir invirtiendo, digo, lo que estamos viendo ahora en estos muellos donde trabajan estos pescadores que necesitan no de una gran inversión, pero necesitan una inversión, esto desarrolla trabajo, turismo y la posibilidad de que quienes hacen este trabajo lo hagan de forma más cómoda. Gracias.